¡Suscríbete! 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 Señoras, señores! Por así abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Roda Cruz frente a Rosario Central. Brites No puede hacer pie García Y arranca la contra Sigue avanzando Ahí va Abre el juego hacia la derecha Gran centro El centro fue directo al defensor Que despeja el córner Aleja el peligro por ahora Busca al delantero A ver si lo encuentra Lucha por no perderla Un pase fuerte hacia adelante Brites La saca fuerte hacia arriba Sin goles Sin llegada Sin idea De lo más aburrido que vi últimamente Bojera Cuidado que puede terminar Ahí va Puede tirar El uno El uno El uno Seis pata por un buen Tampino Lazo Rinaldo Lazo Ojeda Balón largo Hacia los delanteros Ah Pero que magnífico Corte Que bien cortó esa jugada Se les venía la noche Manda la pelota Hacia adelante Bojeda Martínez Zabala Lo toca Clarito Estiro libre ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca estuvo! Ojeda Zabala ¡Ah, pero mirá Qué lindo lo que hizo Espero que viva el fútbol Rechaza el balón Para salir del ahogo Saque desde la banda Brillante resolución Magnífico ¡Viva el fútbol! ¡Viva! Balón al segundo palo ¡Ahí! ¡Pelón al palo! Se la saca de encima Se ha terminado la primera parte Final de los primeros 45 minutos Los primeros 45 minutos Terminan cinco veces Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones Y mucho peligro Esperamos lo mismo para la segunda parte ¿Qué opinión te merece esta primera parte, Diego La Torre? Flojo el fútbol Flojo primer tiempo Flojísimo El equipo no jugó nada No creó situaciones No parió al arco Planteo demasiado más quino Nos vamos al descanso Final de la primera parte Con un 0 a 0 Ya vivimos los primeros instantes De esta segunda parte Godoy Cruz Tuvo una primera parte bastante floja Le costó mucho controlar el juego No generó situaciones Fácilmente Podría haber seguido el descanso Perdiendo por uno o dos goles Vamos a ver si mejora en la segunda mitad Estamos promediando el segundo tiempo Y seguimos sin goles La juego bien hacia adelante Gamba Cartagena Recupera la pelota Cartagena La juego hacia arriba Martínez La saca fuerte hacia arriba Las defensas estuvieron muy firmes hasta el momento Y los arqueros Han sido testigos privilegiados Hay que salir del libreto Hay que salir del partido Que está estancado en la mitad de la cancha Hay que ir con bravura a buscarlo Rompan cero Quiso irse solo Pero lo cortaron bien Fue un buen intento La tira larga cerca del área Rinaldo Vuelve a ganarla Intenta un pase vacío Buena chance para la contra Rinaldo Rinaldo Abre muy bien la defensa con este pase Zavala La pone por abajo Está habilitado Gamba Gamba ¡Qué otra cara por favor! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Todo el cruz Va a realizar una modificación Un par de piernas frescas Estaba agotado Cal arriba Cabezazo Ese cabezazo No preocupa la Quiro Carrasco Carrasco La tira lejos de su campo Abre la defensa con un pase entre líneas Gran pase a través de la defensa Ojeda Tiene mucho espacio Puede ser peligroso Con el partido empatado Y sacando tan poco para el final La posesión es importantísima No pueden regalar la pelota ¡La juega profunda! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Así le está marcando la infracción ¡Qué bien lo vio! Ya pasaron 90 minutos Y todavía seguimos 0 a 0 Herrera El pitazo del árbitro final Impresionante Sensacional Cristal Alienta Es una verdadera fiesta De difundo del estadio Pero más tiempo Se ha terminado el partido Mucho orden Mucha táctica Mucha estrategia Mucho criterio para defender Muchachos Mucha fuerza Mucha se ha ganado el partido O